Mauro Icardi se separó de Guandanara, esto lo sabemos, Guandanara ya está iniciando con el levante que lo que. A mí pierde Wanda. No, yo no creo que pierda, nunca pierde Wanda. Perdió una dentadura. Icardi está buscando un rumi. ¿Viste ese término que se usa ahora? El rumi, que es el compañero de vivienda. De fechoría. Claro, sí. ¿Con quién piensan que se puede ir a vivir Mauro Icardi? ¿En Turquía? No, no sé, ni sé dónde está. Sí, debe estar allá, no sé, no, pero ahora no están en, no están en, no hacen el parate ellos. ¿En Estambul está? ¿En Mbappé sí? En Mbappé, no, 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 no estoy hablando de Mbappé, señor Coni, señor Cherep, claro. Es que le dije una cosa con la otra. A ver, ¿con qué se fue a vivir? Con el ex de Zaira Nara, Jacob von Pleßen, claro. Pero no es un detalle menor esto, porque ustedes recuerdan el plan estratégico. Sí, 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 y fueron de trampa juntos. Claro, que los dos llevaron a cabo para que él se pueda ver con la China Suárez en aquel hotel. Exacto. El que estaba con él. Con Pleßen lo iba a cubrir. Claro, el cubridor fue el marido de Zaira Nara, hoy por hoy ya están separados ellos. Todo se inició, la crisis entre Zaira Nara y Jacob se inició por este tema, porque Jacob fue cómplice de Mauri Icardi para verse con la China Suárez en ese hotel. Y de ahí, bueno, no pudieron arreglar las cosas. Se separaron, así que hoy por hoy esta foto está partida en mil pedazos. O sea, chicos, y los dos de la punta, los de boinita, están conviviendo, son rooming hoy por hoy. Así que se fueron a vivir los dos separados. No se van a aburrir, seguramente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tienen mucha billetera, porque saben salir de noche. Tienen facha. Tienen facha, la van a pasar bien. La van a pasar bien. Para mí le va a comer la billetera a Mauro, porque no sé a qué se dedica el otro. Es polista. Polista. Polistas son bastante vendehumo, ¿no? No sé. Mirá lo que era, ¿cómo se llamaba el marido? Adolfita. El marido de Susana Jiménez. ¿El corcho? El corcho. No, el otro, el anterior. Rovirata. Rovirata, era un vividor. Ah, bueno. El marido de Zayrana era un vividor, así te digo. Sí, sí, sí. Y ahora le comió la billetera a la hermana y ahora le va a comer la billetera al escuñado. Imagina la conversación. Che, yo me separé por tu culpa, ahora me tenés que bancar. Ahora me tenés que bancar. Ahora pagame el alquiler, no sé. Le va a comer otro hijo más de otro. No, chico. Bueno, pasamos. Una pregunta. No quiero ofender a ningún colectivo. Hoy ya ofendemos a la vegetalía. Pero lo voy a hacer. Pero vamos por ahí. A ver. No, 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 no. Quiero utilizar la palabra adecuada. ¿A ustedes no les parece que, Mauro? Es medio lerdo. Es como que juega con... No, no. Eso no lo sé. No. No, 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 no. Decime que salió por el tolva. Es bobo. Andá para allá, Mauro. No es medio bobo. Lentito, lentito. Yo se lo dije. Icardi tiene pinta. ¿No tiene un cerebro medio reducido de fusilamiento? Está niñado. Es pavote. Es bobo, Icardi. Es bobo. Es bobo. Icardi tiene como pinta de como vuelta y vuelta y tiqui tuki y ya está. No, eso ya no lo sé. Bueno, tiene cara algo. Es medio café con leche ahí. Ya no lo sé. Claro, es como el panqueque. Pero a mí me parece que es medio lento. Sí, puede ser. Claro, aguanta. Le agarra un elegante que lo que. Su billetera no dice lo mismo. Y listo. Pero porque juega el fútbol, es goleador. Es cari lindo, pero no más que eso, me parece. A mí lo echó a perder de Guandanara. Porque Icardi venía para ser goleador de la selección. Lo echó a perder. Y bueno, chicos. Tiene que estar en este plantel. ¿Por qué no estar en este plantel? Porque lo engañó al pibete, al que era el marido de Guandanara. Para, para, para. Vos me estás diciendo que si hubiese tenido una Antonella. Por supuesto. Si hubiese llegado. Que hoy era el. Dejaba ir. Pero que no le acabe. Dentro del equipo. Que no le acabe. Que no le acabe. No, pero capaz que no le dio. Lo arregló a Guandanara, Icardi. Y decime. No, pero capaz que no le dio. No le dio. Cuando le dio, amor. Vamos a llenar. No le dio, chicos. Ah, lo que tiene orgullo. Icardi. Bueno, pero. ¿Cómo sería visto? Aparte estaría re. Lo destrozó. Estaría de lado hoy por hoy Icardi en la selección. Obvio. Siempre las mujeres. Sería suplente. Sería suplente. Sería suplente. Lo destrozó. No estaría. Bueno, pasamos a la próxima espectacosa. ¿Qué tienen que ver con Icardi? Sí. ¿Por qué? ¿Quién se mete en esto? ¿Quién? Guido Icardi. ¿Quién es Guido Icardi? ¿Quién es Guido Icardi? El hermano de Mauro Icardi. ¿Quién es Guido Icardi? Que se mete en la. Hablando de vividores. Más luego que Guandanara publica la. La foto con Elegante que lo que es. Mirando el partido del mundial. Que ahí fue como un blanqueo. Tiene una hermana Icardi. No un hermano. También que se llevaba muy mal con Wanda. Que estuvo en un gran hermano. Iván Icardi. Sí, se llevaron muy mal. Bueno, el que sale a hablar es Guido Icardi. Que lamentablemente tuvo un posteo. Porque fue en sus historias de Instagram. Bastante desafortunado en contra de Guandanara. Porque él publica una foto de Guandanara. Sin filtros. Viste que ya por ahí retoca un poco sus fotos y demás. Sin filtro. Y le pone el texto arriba de. Qué asco de ser vivo. Qué asco de ser vivo. Y se ve ella en la foto entera. Qué miserable. Se le ve. O sea, ella es mamá. Tiene cinco pibes, si no me equivoco. En ese momento de la foto tenía como la panza un poquito con flacidez. Típico de después de tener hijos, chicos. Igual para mí no tiene que ver que tenga hijos. ¿Por qué te metes así con el cuerpo? Claro. Y después de esa foto, él dice. Y no me refiero a su físico. Para que no me salten al cuello, dice. Esa foto es la que me parece que mejor sale. Y ahí como que se contradice solo, ¿no? No, eso es un pinche más. Una ironía. Claro, es un boludo. Es una ironía más. Pero es un boludo este chico. Es un boludo. A todo qué se mete. ¿Guido Icardi qué talento tiene? No sé. Yo no sabía que tenía un hermano. Es el hermano de él. Tiene cuenta verificada de todo. El de un papel seguro que no. Es buena. No sé, chicos. No es por ahí. Aparte de esta aclaración. No me refiero a su físico. Para que no me salten. Pero esa es la foto que me parece que sale mejor. Bastante mal educados los Icardi. Sí, bastante, no sé, como muy superficial, ¿no? Pareciera. Pero bueno, así les va, chicos. Así les va. Por eso no están las elecciones. Chao. Pero bueno.